muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo en mi canal vamos a seguir con kena vamos a seguir con la parte del carpintero el miedo de ir a buscar la forja la segunda reliquia de adhira nos vamos a ver habría que ir creo que primero aquí no entrar de la forja miedo de adhira no sé realmente dónde tengo que ir primero pero vamos al lío y hay esto que podía cogerlo por aquí que de hecho voy a aprovecharlo y lo voy a coger ya ok todo lo que vayamos cogiendo bueno es donde voy para otro lado no sé si es por ahí abajo y no sé si tengo que ir primero al azul vamos a ver por aquí abajo primero creo que sí si creo que puede ser primero vamos a intentar lo primero por el azul y luego vemos qué ha pasado vale se ha reventado no lo he roto y ya está sin más ok no puede entrar ahí la flecha sí tiene que ser por aquí no yo imagino que sí aquí hay un de esto que vamos a limpiarlo pero ya vale ocho enemigos con fremadito hay que ir aquí abajo dónde está tío el resto de enemigos dónde están loco no sé no sé tío dónde está el puto en notas vale está aquí abajo tío no sé si nope la seré la parte de la 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 las gemas se mueven loco tengo ya una gema tengo ya uno más tengo que sacar una bomba más vale tengo que y cuando se queda ahí como un poco bugueado tío no sé por qué un gorro nuevo aquí hay esto perfecto aquí hay un viaje rápido ok y aquí está esto que no sé qué me va a decir lo has conseguido el camino está bloqueado pero seguro que Rufus puede echar una mano ok Rufus va a venir a reventar dele una pequeña bajadita de fps pero nada importante hay que subir para arriba tengo que dar la subida al caminito ahí ok bueno me ha hecho una escalerita no sólo me la ha roto me ha hecho una escalera vale vámonos vienen por ahí arriba explosivos uh qué bueno la esquiva vale ya está vale nivel 3 no ya nivel 3 lo teníamos porque es cuando cuando descubrimos al al toro ese al búfalo vale vale vámonos 65 son muchos tío eh no sé si voy a llegar no creo que vaya a llegar no creo que vaya a llegar al what eh como llego ahí tío crack eh como llego ahí máquina me está rayando tendré que tirarme por ahí yo ahí no llego ni de coña me está tangando yo ahí no llego pero es que yo ahí no llegaba tío tenía claro mira ahí hay otro rod hey guapo qué pasa me encantan los rod tío cuando cuando lo descubrimos me encantan tío son ahí con toda cara de felicidad en plan jejeje tengo familia uff vale creo que me atracas una acción cerro what ahora sí vale cuanto más enemigos matemos más puntos nos dan eh voy a mirar aquí creo que aquí no hay nada pero por si acaso vale eh como subo tío mmm hola what the fuck hostia chaval en serio qué cojones loco hay algo aquí no sé si me tengo que subir a lo mejor aquí ah vale 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 lo pillo lo he pillado después de morir pero bueno también vale no what the fuck qué pasa tío ahí hay que hacer algo ah vale es que estás feliz soy gilipollas tío y ahora sí voy a poder subir porque es aquí y la bomba ahí abajo tío vale y si joder hasta que coges un poco el pulle muchas veces y mira que no es difícil pero muchas veces es tan fácil que lo quiero ver difícil y no soy capaz tío ok allí puede que haya algo o no verdad hostia vale sí 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 vamos a ver qué hay aquí aquí tiene que haber algo hanan y adyra recogieron cristales de estos acantilados ah vale 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 aquí viene la aquí viene la parte la parte donde ya sí me guía ella perfecto vamos a ver esta parte de la historia ahí tiene que haber algo arriba era carpintero pero estaba como forjando algo tío suena a metal no suena a 300 tío vale tengo que esperar tengo que seguir mejorando cosas y ya está es que tío aquí cualquier parte cualquier misión tío por pequeña que sea hostia cualquier misión por pequeña que sea eh no puedo a ver si me da tiempo creo que sí vale vale pues ya tiene pinta de que estoy arriba en la zona de la misión creo a ver si nos daría tiempo de coger dos eh dos reliquias en un mismo vídeo vale vaya pederucho cazo que me ha pegado no tío no lo haga la he tirado mal que falso tío si te he esquivado gilipollas vaya mala suerte tío está siendo un poco falsa las esquivas eh está siendo un poco falsa las esquivas tío hostia que mala tuerte tío vaya tela venga venga hombre joder no está siendo no es difícil tío pero joder es que no es que no hay una manera de esquivar en condiciones tío no hay manera de esquivar en condiciones necesito regenerar vida ya la porra gilipollas pues no me jodas loco lo puedo matar ya creo sí ha jugado muy mal este boss si yo fuera una dificultad un poquito más fuerte de la cuenta me revienta el martillo martillo de herrero o de carpintero o algo así lo llamará martillo ok, segunda reliquia el miedo de la vida los trofeitos básicos son guapos porque en cuanto consigues un pequeño avance encontré mis herramientas justo donde las dejes serán útiles ok que hay un punto de meditación hay que acceder por ahí de alguna manera ¿cómo accedo ahí, tío? ¿hola? ¿cómo accedo a ese punto de meditación, tío? hostia, pues tengo que poder acceder por ahí de alguna manera, tío ahora no sé dónde ni cómo pero tengo que poder acceder, tío vamos a inspeccionarlo bien porque tiene que ser por aquí arriba, ¿no? no hay un punto de meditación que me da una mejora de vida no, tío hay algo que se me está escapando, tío aquí, a ver hay un símbolo aquí, sí hay algo que se me escapaba, tío hay que buscar los símbolos en las paredes aquí tenemos un punto de meditar para viaje rápido eso lo voy a coger lo voy a intentar coger ahora está muy bien esto vamos a acabar la meditación que ya veis que no hay muchas cosas todos los rod ahí mirando, tío ahí tiene que haber algo, tío ¿por qué puedo subir ahí? no lo sé, tío no lo sé vamos a ver la distorsión voy a hacer aquí que creo que puedo que no necesito a ver sí no sé dónde tengo que ir, tío vale, tengo que ir a limpiar el corazón de la aldea y luego ya habrá que oh, acaba con ellos no sé qué he hecho pero guay ese trofeo quizás sea matar a tres a lo mejor con una bomba ya he matado vale queda más gente, tío ¿qué vas a ver, carallo? vale perfecto porque aquí podemos hacer lo mismo, creo efectivamente me van a dar algo, ¿no? no lo sé no lo sé si me van a dar algo o no pues parece que no ok vale, aquí hay algo que lo mismo no es nada, ¿no? por aquí puede que haya algo pero yo voy a seguir para adelante por aquí sí puedo mejorar ya puedo mejorar tengo 260, tío 260 vale, mejora disponible vale pulso al cuadrado mientras tensa el arco para crear una flencha infundida vale por ahí por ahí no puedo subir por ahí no puedo subir, tío lo imaginaba ya lo imaginaba vale, sí por aquí sí puede ser vale vale, hay que limpiar el corazón por lo tanto vamos a pelear ¿esto qué es? vale, otro correo a derrota 15 vale voy a bajar, tío y acabo antes bajo y acabo antes bajo y acabo antes bajo y acabo antes no sé si voy a poder y creo que sí no estoy seguro pero sí no no he podido bajo directamente y en vez de con la flecha lo hago a mano baja baja gilipollas el fallo ha sido hacerlo antes a flecha que pensaba que iba sobrado lo hago en la más, tío pensaba que iba a ser más asequible no puedo, tío me quedo en 13 que cojones me quedo en 13 pero quiero coger eso quiero coger eso porque además creo que eso tiene que ver algo con la limpieza del sitio la voy a pagar, tío en medio segundo me mato si no vienen todos a la vez y le puedo pegar todos a la vez es que la bomba no me está haciendo efecto, tío me está rayando a ver mientras saltas R2 mientras saltas R2 vale son unas gilipollas, tío la verdad y me está rayando muchísimo no lo voy a hacer tampoco ahora están todos a uno literal, eh no puedo hacerlo, tío mira que necesito coger esa mierda loco está rayando muchísimo, tío ahora después volveré, tío ahora después volveré porque además tiene que ser por aquí tío ahora después lo intento de nuevo porque yo creo realmente que el secreto está en utilizar la bomba lo que pasa es que las bombas ahora tampoco tienen mucha fuerza y tengo ahí dinero, tío que no me vale absolutamente para nada vamos rápido vale aquí está ya esto he preparado la placa así que ahora tendría que poder activar la puerta no sé qué tengo que hacer aquí tiene que ser cambiado esto estaba claro vale pues aquí dentro cogemos la segunda la tercera reliquia y esto tiene pinta de ser un peñazo del corazón de la aldea tiene pinta de ser un peñazo vale vale por aquí abajo vale es que no sé tío no sé dónde tengo que ir aquí están esto hay que subir ahí pero yo esto tengo que levantarlo primero si sube no me deja tiene que ser por otro lado tío los puzzles son una paranoia ahí tiene que haber ahí hay algo ¿qué es eso? ¿qué es eso? no se termina de como de romper no no lo sé tío no lo sé bro vale 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 perfecto hasta aquí bien pero para un root nada más para un root no tío vaya mierda hay algo que se me está escapando tío se me escapa algo siempre en todos los puzzles vale 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 ya he visto allí algo creo que sí puedo subir ahí sí creo que sí creo que sí vale hostia molado vale me muero ok vale pues ya lo ya lo pillo lo que os digo yo siempre busco que sea como muy enrevesado y difícil y es absurdo porque lo doy dos veces y ya está y entramos dentro pero a mí me gusta hacer las cosas complicadas si no no tiene gracia si es algo fácil no tiene gracia ¿mola? vale tengo que seguir por aquí por el centro entramos dentro no tiene gracia acerca de la que no es no es ya 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 ¿Qué cojones hago? What the fuck? La ha liado, creo. La ha liado, sí. Hay algo aquí que me falta, tío. Hay algo aquí en este puzzle que me está faltando, tío. Hay algo que me falta aquí en el puzzle, tío. Que no veo. Hay algo que no veo en el puzzle, tío. O que tenga que subir aquí arriba. Que eso sí puede ser. Vale, que eso realmente no sirvió para nada. ¿Veis lo que os digo que intento yo complicar siempre todo un poco más de la cuenta? Yo intentaba darle ahí un par de vueltas pensando que quizás podría haber algo. Pero no hay absolutamente nada, tío. ¿Esto qué es? Ya viene la zona chunga, ¿no? Vale, hay que limpiar esto. Ahora ya. ¿Qué hace loco? ¿Qué? De ahora va a despertarse el shot, tío. Devorador roto. Estaba claro, tío. Uh, ¿esto qué es? Tengo que cogerlo con esto, tío. Tengo que hacerlo con esto, seguro. Si no, no tiene explicación. Nada claro. Uf. Tengo que hacerlo con esto, si no, no tiene explicación. Está literalmente a uno, vale. Perfecto, pues esa tiene que ser la entrada, ¿no? Sí. Vamos a ver, tío. ¿Y ahora qué hacemos, loco? Otro puzzle, tío. No, 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 no. Vale, es como una formita. Vale, perfecto. Ahora es el momento, un momento, ahora es el momento de un trofeo, ¿vale? Voy a guardar. Voy a guardar, porque ahora tengo que matar a estos pollos en tres segundos, con flechas creo. salvo que ya la he ya he hecho antes. Que puede que sí. Sí, porque no me ha saltado. Lo mismo ya lo tenía hecho antes. Cuando con la bomba he matado a... ¿Esto no anda o qué? ¿Qué hace, loco? Andá, hoy, hombre. Yo juraría... Pero bueno, dejo ahí el punto de guardado. Porque yo juraría que tenía que matar a tres... Con flechas. Pero a no ser que me haya contado antes con la... Que me haya contado antes con la... Con la bomba cuando lo hice. Creo que no me cuenta, tío. No sé por qué. Si debería de haber... Tengo que matar a tres en tres segundos. Y creo que tienen que ser de eso. Pero bueno. Vale, me ha destruido el arco. Otro troceito. Estupendo. Disparo rápido. Vea, ahora sí me ha saltado, tío. Disparo rápido. Ese es el trofeo que yo estaba buscando. Disparo rápido. Dos trofeitos ahí. Rico. Que voy a por el Platinum Party. What the fuck? Soy gilipollas. Vamos a ver. ¿Qué hay que hacer? Me muero, tío. Tengo que liberar. Tengo que bloquear la salida del agua y maquino. Para poder tirarnos ahora abajo, ¿no? Vale. Vale. Vale, vamos a liberar esto prontito Vamos a dejarnos de tonterías Un maquito de esto No, no me jodas, ¿eh? Ah, me está devolviendo la bomba de luz, tío Los nota Vale, vamos a limpiarlo rápido Ha ido bastante mal, yo pensaba que iba a haber menos Pero bueno, yo en el primero ya dejé el trofeo hecho Vale, ya he limpiado el corazón Ahora tiene que venir algo gordo, ¿no? Me imagino Vámonos Y a la última zona Uf, 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 uf Hostia, chaval Me caigo Me caigo, pero porque me quedo mirando la lava esa frontal Que es como un... Madre mía, loco Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo, vale Aquí... Me pone algo, ¿no? Vale, creo que lo hemos hecho bien Esa zona se va inundando Hay que darse prisa Vamos a ver hasta donde inunda Vale, habrá que saltarla o algo Vale, sí hay que saltarla Ah, me revienta, tío Vale, aquí no me llega Vale, vale Sí, vamos bien, ¿eh? Sí, vamos bien, ¿eh? WTF? ¿Cómo que no, tío? No te explica bien por dónde hay que coger, tío. Voy a darle varias veces. Tiene que ser por allí, tío. Vale, lo he visto. ¿Llego? He llegado, perfecto. No lo había visto, tío. Es que muchas veces... Tiene que pasar algo. Tiene que haber un boss ahora, chumbo, algo. Vale, el arrepentimiento de Adira. Ahora nos va a ganar el tercer... Kina. Aquí arriba, el tercer amuleto. No recuerdo el nombre. Vale, vamos a subir. Y ahora vamos a dejarlo por aquí porque no vamos a ir a poner las piezas al corazón, porque la historia final la haremos en un vídeo aparte, para no alargar este mucho, que ya llevamos casi una horita. Vale, la tercera reliquia, corazón de la aldea. Vale, como os lo indico... Vale, para arriba. Vale, la tercera reliquia, pero el corazón de la aldea había desaparecido. Ahora todo tiene sentido. Ahora ha movido la montaña para trasladar el corazón de la aldea. Si alguien podía encontrar un camino, tenía que ser Adira. Devolveré las reliquias a la torre. Gracias por tu ayuda, Ana. Ya que es difícil revivir el pasado. Me alegra que hayas venido, Kina. Creo que tú puedes ayudarla a encontrar la paz. Ten cuidado. Vale. Ok. Venga, pues vamos al corazón y lo dejamos por aquí antes de entregar las reliquias. Que si vemos la historia completa de Adira, se nos va a quedar un vídeo bastante larguito. Entonces lo dejamos aquí. Lo vamos a dejar aquí en la entrada. Que hemos hecho lo más gordo. Aquí tienen que estar las reliquias, ¿no? Vale. Pues sí, vamos a dejarlo por aquí. Guardar partida. En el espacio número uno, que el segundo es para los trofeos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a toda la gente. Y nada, si os ha gustado el vídeo, si os ha molado o si os ha servido, podéis darle a like, compartir y suscribiros si no estáis suscritos. Que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Si lo repito que da vídeo, pero bueno, si me echáis una manilla, pues os lo agradezco. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.